hola hola chulos y chulas estamos acá tomando el sol bajo la lluvia en los naranjos que quiere decir tus y en agua quiere decir conejo así que estamos en un lugar bien precioso sobre la carretera que de santa ana conduce a son sonate y estamos pues apreciando la lluvia nos hemos salido aquí a un kiosquito quiero que lo veas estamos en un kiosquito aquí a la par del compa pedro picapiedra así que aquí estamos disfrutando de la lluvia puedes ver que a mi espalda está lloviendo pero estamos disfrutando gente así que no hay momento para estar triste al contrario estamos felices hay mucha vegetación muchas flores y la lluvia no para y yo que siempre soy un poco loquito estoy sentado aquí viendo apreciando como cae la lluvia saludos de parte de cititour con una ruta en los naranjos hola hola chulos y chulas te saluda josep led con un vídeo más para cititour el salvador el canal que promueve el turismo y los negocios en el salvador donde estamos hoy chulos y chulas estamos en tus ti un restaurante en la ruta de las flores donde estamos justo entre son sonate y santa ana que forma parte del occidente del país hola hola chulos y chulas donde estamos hoy anita en los naranjos en que es ese nombre es conejo en agua tengo entendido y como pudieron observar en las tomas su logo su mascota de negocio es la familia de una de las series conocidas lógica piedras hoy te invitamos a que nos acompañes a una aventura riquísima verdad y más con este clima que está haciendo rico como es el clima aquí anita así como heladito a diferencia de otros lugares que te hemos estado mostrando días atrás ha hecho un gran calor pero aquí estamos en un lugar con un frío riquísimo y además de eso también un lugar que tiene así como tipo neblita así que acompáñenos en una ruta más bueno y quiero llevarte a un lugar más que especial quiero comentarte que este lugar estaba un poco nublado porque como te habrás dado cuenta nuestro país hace poco ha estado en temporal pero antes de ese temporal ya en diferentes puntos del país había comenzado lo que eran los días de lluvia y este precisamente era un día de lluvia quiero comentarte que antes de llegar nosotros al lugar que había estado lloviendo en la zona y sin embargo nosotros viajamos porque en santa ana no llovía así que cuando llegamos allá nos encontramos con una grata sorpresa que nos encontramos con un día bastante nublado y por eso las tomas salen un poco oscuras ya que el sol no nos quiso honrar ese día con su presencia así que esperamos que aprecie bien este lugar tratamos de ser lo más detallistas posibles para que puedas disfrutar de una ruta realmente impresionante un lugar donde te diviertes con la vista porque digo esto porque cada rinconcito que vamos a ver te vas a dar cuenta que hay lujo de detalles que hay cosas que realmente son impresionantes y que te invitan a volar con tu imaginación por ejemplo cuando tú eras niño si tú eres una persona adulta te vas a recordar de una de las series famosas llamadas los picapiedras ya que el tushti como este es el nombre de lo que es este lugar que es un showroom donde exhiben lo que son muebles de madera rústicos acá puedes ver que una de sus zonas conocida como la terraza que está justo a la orilla de la calle un lugar donde puedes degustar alimentos ya que en este lugar aparte de ser un restaurante te comentaba que hay un showroom donde exhiben muebles y estos muebles también los puedes tener disponibles por si tienes por ejemplo un restaurante o un lugar de turismo donde puedes llevar todos estos muebles realmente tú puedes hacerles el pedido un trabajo más que profesional quiero comentarles chulos y chulas que realmente cada panorámica de este lugar te invita a realmente disfrutar quiero decirte que el clima en este lugar un peligroso se cae yo sé cada momento en este lugar es único porque además del rico clima que te invita a tomar cafecito de altura cada instante también hay lugares donde puedes disfrutar como el tronco móvil o los famosos columpios en los cuales te vas a poder mecer porque hay columpios tanto para niños como para adultos ahí vas a ver algunas de las casitas donde los peques pueden jugar y ahí mi chiquitina que se subía a uno de los toboganes le dio miedo tirarse porque era de madera y sentía que se podía quebrar pero quiero comentarte que si tú llevas tus peques a este lugar van a tener muchos lugares donde poder jugar correr también quiero mencionarte que es un lugar que tiene bastante parqueo así que si tú vas en carro no va a haber ningún problema y hay una zona selfie pal face también lo que son muchas especies de flora en este lugar realmente hay muchas florcitas como tú lo sabes en la ruta de las flores y en la ruta de las flores es imperdible que no te vayas a encontrar con las respectivas flores ahí quiero mostrarte parte del showroom que vas a encontrar este lugar los diversos muebles diversas cosas y puede ver el rótulo de tuschi con letras de figuras artesanales o como conocemos folclóricas en el país vas a encontrar en diferentes regiones ese tipo de artesanías y en los naranjos no es la excepción ahí puede ver parte de la gama de muebles que ellos exhiben ahí vas a encontrar en exposición y si no encuentras lo que buscas te tengo buenas noticias ya que en tuschi también te elaboran cualquier idea que tú puedas tener en muebles rústicos por si vas a aperturar una sala de ventas o si también vas a poner un restaurante un punto de turismo tuschi puede ser un aliado especial para tu negocio ya que te elaboran los muebles desde cero que quiere decir esto que si tú le llevas una idea ellos te la ejecutan y realmente trabajan muy fino ahí puedes ver un depósito para los respectivos vinos o para lo que tú desees en el caso de ellos pues exhiben muchas artesanías así que los muebles que ellos tienen en exhibición gran parte de ellos van destinados a promover lo que son las diferentes artesanías ahí puedes ver un arbolito que adorna el centro del showroom en el cual también exhiben algunas piezas interesantes también lo que son juguetes para peques o recuerdos que puedes enviar a los hermanos lejanos ya sea eeuu o cualquier región de europa o inclusive oceanía donde ellos estén tú les puedes enviar ahí un recuerdito para que ellos tengan un pedacito de terruño hotel salvador literalmente vas a encontrar mucha gama de productos también quiero mostrarte que en la segunda parte está lo que es el restaurante donde tú vas a poder degustar ricos y exquisitos platillos ya más adelante te voy a mostrar los alimentos que realmente preparan en este lugar lo más bueno de todo es que cuando tú estás en la segunda planta vas a ver realmente paisajes impresionantes como este que te muestro a continuación el cual es la vista panorámica de uno de los cerros de los naranjos ahí puedes ver que estaba un poco nublado pero cuando hay solito siempre hace frío ya que en este lugar una de sus características es el clima fresco y realmente un ambiente muy rústico muy especial con piezas que realmente te motivan a la imaginación te voy a mostrar ahí algunas cosas vintage como por ejemplo esa máquina donde contaban el dinero esos postes con tótems conocidos como tótems que tenían que ver con los indígenas ahí puedes ver realmente fue impresionante estar en este lugar ya que es un lugar que rompe los esquemas que tú estás acostumbrado normalmente también se exhiben algunas fotos de algunos familiares y también algunas piezas talladas en madera realmente interesantes si tú eres amante de la carpintería este es un lugar especial también algunas máquinas por si tuve fuiste de los que utilizaron las máquinas cuando era de la generación anterior se oye un poco viejito pero no quiero decirlo de esa manera ya que yo pertenezco a esa generación también su respectivo chingolingo para que puedas divertirte o futbolito como se conoce para llegar con amigos degustar un platillo y disfrutar en este lugar realmente muy espacioso muy especial muy rústico que si tú eres amante de lo rústico este es el lugar indicado realmente vas a ver que hay mucho espacio por si también quieres realizar eventos como 15 años bodas este lugar también lo prestan para lo que son eventos y si también quieres hacer un evento en otro lugar ellos te prestan el servicio de alimentos a la carta servido donde tú vayas a tener el evento y si vienes a este lugar no puede faltar que visites el lugar vintage o el rinconcito vintage donde vas a encontrar muchos instrumentos que vas a poder tomar una foto para tus redes sociales ahí otro de los postes con lo que es un tallado en madera realmente en este lugar la imaginación no deja de girar vas a ver realmente cada rincón te enamora cada rincón es un lugar que te invita a querer volver realmente nosotros quedamos enamorados de este lugar y cuando hablamos de la comida ni se diga un olorazo unos aromas exquisitos y aparte de los aromas lo que fue degustar estos ricos platillos tanto de mar de tierra animales aves ahí vas a ver las respectivas gambas como se dice en españa o en el salvador los respectivos camaroncitos el pollito su respectivo chile jalapeño yumi yumi su verdurita salteada para que pueda disfrutar también lo que es la carnita asada aquí en el salvador había una canción famosa que decía carne de chucho me la metieron como de cusco pero aquí nada que ver también quiero comentarte que ellos tienen lo que es la elaboración de miel artesanal así que espero que esta reseña te ha gustado tus ti que en agua significa conejo y si todavía no te has suscrito es nuestro canal eso es un pecado papá así que comenta deja tu like comparte nuestro contenido y vamos a terminar este como siempre diciendo ay qué chulo